Si no la ves llegar, las patas de alguien debes jalar ¿Halo da? Exacto ¿Que otra cosa hago? Mierda es No Que rayos haces aquí Fred Cómo llegaste hasta aquí Esta la cuarentena ¿Esta es un buen tante? ¡NOOO! ¡F***! 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 ¡Nige! ¡Let's do this! ¡F***! 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 ¿Qué jugada fue esa? Por eso de las tareas de Season me voy a tardar un poquito en subir el Little Enigmas y el Outlast 2, pero esperenlo igual al final también y espero disfruten mientras este les mando un saludito y les dejo con el video, hasta la próxima Amigos, ¿quieres tener amigable? Tienes que ser Tu amigo está inseguro, te aseguro que no es seguro Don't ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Dologún! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Sm close! La gente es lista si te despistas Y una buena partida, quieres tener buen internet debe haber El igual que yo te quedaste con la duda, aquí te muestro la repetición En ese momento, Cell sintió el verdadero tecón La armadura no está puesta, no te aloques ni entres en disputa That's quite big Impressive Dude, stop, let me go Dude, stop, let me go Dude Dude, let me go Si la arma no sabes usar, balazos no te pongas a dar Nooooooo Nooooo Nooooooo Nooooooo Es divertido, es triste Mataste a Platón, racista hijo de puta A ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué no puedo hacer nada? Hola, hijo de puta Hijo de perra, aún sigues con vida No estar desloteando, que la gente a lo lejos te está apuntando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!